El Señor de la Salud Tus labios no cesaron de pronunciar dos frases. Quiero ver a tu mandolores y llévame al tequero. Utilizando la palabra del Señor, se ha cumplido tu voluntad. El pasado mes de mayo estuvimos aquí en San Juan, las dos juntas como siempre, viendo y rezándole a tu Señor y al mío. 88 años cumpliendo una promesa que un día le hiciste. Él nunca te falló, tú tampoco. Hasta el último año de tu vida cumpliste tu compromiso. Con ilusión y alegría, venir a tu antequero en mayo era algo maravilloso para ti. Tu madre que fuiste una mujer fuerte y valiente, trabajadora incansable, paciente, generosa, luchadora sin límites en tiempos muy difíciles. Tu madre que me ha convincido todos tus valores, que me enseñaste a ser lo que soy, contigo aprendí a leer y a ser guía de faro. A respetar a todos, siempre me dijiste a ser bien y no mire a ti. Tu madre, gran antequerada, a pesar de tanto dolor y amargura, te pasaste la vida sembrando amores, amores y alegría. Madre, Madre mía, eres la vida de mi vida. En el espejo de tu cara me vino cada mañana. Tú eres la razón de mi ser y de mi sentir. Ahora que te has marchado, y que te imagino feliz con tu Señor de la sangre y de la agua, ayudándolo todo a seguir caminando sin tu presencia. Y que como cada mayo, como estarás viendo, estaré aquí juntos a nuestro Señor de la sangre y de la sangre. ¡Gracias! 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 El señor de la familia de las ambas, al suelo. El señor de la familia de las ambas, al suelo. El señor de la familia de las ambas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!